A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta vivir tan solo, en un fantasma grande de todo No me gusta pasar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta vivir tan solo, en un fantasma grande de todo No me gusta vivir tan solo, en un fantasma grande de todo No me gusta vivir así, así Así como si no volviera, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Partido en un cedil pedazos, callándome la voz y el alma no seudó Así viento de un caso perdido